hola capricornio bienvenido y bienvenida a esta lectura de tarot general donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones capricornio espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad capricornio no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de capricornio te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no es para ti el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado bueno han querido caer dos cartas así que las vamos a tomar vamos allá con la energía que se está moviendo para ti interesante muy interesante estas dos cartas bueno de entrada fíjate lo que te dice esta carta me encantan me encantan porque esa carta nos habla de las lecciones de vida de la maduración del alma del aprendizaje superior porque ha llegado el fin de un karma en tu vida es decir ha habido situaciones personas en tu vida que han llegado con un fin kármico puede que hayas pasado una etapa complicada difícil hayas vivido situaciones que te han llevado al límite pero que te han hecho aprender te han hecho alcanzar una mejor versión de ti y ahora hay una fuerte energía que te impulsa a hacer cambios en tu vida a desapegarte de cosas que ya no te sirven algo en ti dentro de ti ha cambiado porque esto es lo que traen los karmas no que al final algo dentro de nosotros gira cambia para nuestra evolución y ahora estás en un momento en el que siento que vas a querer aprender muchas cosas estás con sed con hambre de conocimiento así que finaliza un karma y fíjate lo que viene para ti fíjate lo que viene para ti porque aquí tienes una fuerte protección por parte de energías benévolas algo aquí está siendo guiado estas lecciones de vidas de karma que llegó te ha hecho conectar más fuerte con tu espiritualidad y te estás manteniendo muy enraizado muy en armonía y muy también en un periodo introspectivo como tratando de mirar hacia tu interior no tu intuición muy elevada vale y fíjate que es una carta que te da mucha autoconfianza no es como vas a vas a entrar en un momento después de haberlo he pasado mal lo que ganas en confianza en ti y llega ese momento de ir a por todas ir a comerte el mundo no ganas en seguridad y está siendo protegido recuérdalo vale aquí como una especie de verdad que va a salir a la luz viene una claridad puede llegar a nivel interno a través de tu intuición o a través de fuentes externas estas tres águilas las águilas son un enlace entre el cielo y la tierra vale y además el número 3 nos habla de abundancia y nos habla de crecimiento aquí viene un regalo del cielo para ti esta es una carta maravillosa que nos hablan de un regalo del cielo que viene para ti entonces después de este fin al que hemos llegado muy probablemente agotados y que nos ha faltado las fuerzas pero que ya estás impulsando te o sea yo yo veo un capricornio que ya se está impulsando vale y aunque todavía hay algunos momentos en los que las emociones puedan o que incluso en algunos momentos falten las fuerzas hay una fuerza motora que te está impulsando vale entonces sigue manteniendo te enraizado para esto viene muy bien la meditación aunque sea poquito tiempo si tienes cinco minutos pues cinco minutos lo que sea pero te va a ayudar a mantenerte en tu centro completamente realizado conectado con tus guías con tus seres de luz con el universo con lo que tú creas pero aquí hay un regalo que viene directamente del cielo para ti y me encanta bueno fíjate que dos cartas han querido caer y son súper especiales capricornio vamos allá con el oráculo de la luna vamos a ver y te dice esta carta un problema personal va a solucionarse así que si ha habido alguna situación que te ha estado preocupando en exceso que sepas que se va a solucionar en la base el oráculo te lanza una pregunta y te dice que debe dejar pues si hay algo que todavía está ahí que te puede estar reteniendo en tu evolución y que debes de dejarlo atrás así que evalúa un poco las situaciones en tu vida y piensa en qué es lo que debes de dejar porque te está impidiendo te está impidiendo seguir avanzando vamos allá con él con el tarot conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar con tu carta de la semana wow tu carta de la semana es el sol pues fíjate que sí el sol ya comienza a brillar para ti esas nubes se están alejando absolutamente de tu vida y el sol es vamos esplendor es es una energía maravillosa de hecho fíjate el sol trae claridad yo te decía aquí una verdad va a salir a la luz tú te vas a dar cuenta de algo vas a tener claridad con algo o algo que estaba oculto que sale a la luz pues precisamente la energía del sol viene a clarificarlo todo a ponerlo todo digamos en orden te vas a dar cuenta de muchas cosas vas a tener claridad en aquellas situaciones en las que tenías algo de confusión tal vez incluso te enfrentabas a una decisión y no eras capaz de tomar decisiones pues lo vas a lo vas a hacer con el sol vale además el sol te llena de optimismo de vitalidad de alegría aquí puede venir una muy buena noticia que te alegre puede ser en el terreno laboral puede llegar una oportunidad puede llegar un ascenso incluso un gran éxito es decir que consigas algo que llevabas mucho tiempo esperando vale o incluso algo que llega por sorpresa pero desde luego aquí se están anunciando muy buenas noticias y muchísima alegría entras en un periodo absolutamente de esplendor vale a nivel económico es una carta de éxito rotundo y de excelencia vale y de mucho bienestar y a nivel romántico pues también porque se pueden estar activando las comunicaciones puede ser el sí rotundo el sí rotundo que tú estabas esperando tal vez si te has hecho alguna pregunta con respecto al amor pues aquí tienes ese sí absolutamente rotundo vale y ojo porque puede estar entrando una nueva ilusión o recuperar la ilusión con una persona especial vamos a profundizar en tu lectura en tu lectura de amor bueno tenemos un 7 de copas caballero de bastos y en las de bastos qué bonito qué bonito hace bastos preciosa mira en la base de rey de copas 4 de espadas también tenemos un 3 de oros bien aquí hay algo que que aunque haya avanzado de una manera lenta como dice el 3 de oros esto va a ir hacia adelante en tu vida amorosa aquí va a llegar una ilusión puede ser que ya haya alguien con mucho interés en ti vale pero voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente libres bueno esto avanza lento vale esta historia avanza lenta pero está avanzando vale aquí hay una persona que te valora muchísimo pero muchísimo puede ser que conocieras esta persona en el entorno laboral no tiene que ser te doy estos datos como mensajes alternos pero fíjate rey de copas aquí tienes a alguien completamente enamorado de ti Capricornio esta persona si tú lo habías dudado si tú habías dudado de los sentimientos de esta persona el sol tanto como el rey de copas te dan el sí rotundo que tú estabas necesitando una persona absolutamente enamorada y es verdad que el rey de copas no es alguien que suela es una persona romántica es una persona sensible pero le cuesta hablar de sentimientos normalmente le cuesta abrirse y expresar todo lo que se siente y fíjate que aquí aparece un 4 de espadas es decir venimos de haber tenido un periodo introspectivo es decir como de estar un poquito hacia adentro de haber tenido un tiempo de reflexión perdón que hemos necesitado recuperar las fuerzas puede ser que este rey de copas se haya alejado de tu vida o puede ser que haya sido tú pero de igual manera no importa vale es aquí como alguien que está protegiendo su energía os ha necesitado un retiro pero fíjate que este retiro que me aparece al lado del rey de copas para mí es como esta persona se ha dado cuenta en este en este punto de que de que te se llama más de lo que creía y además el rey de copas es alguien que quiere hacer un ofrecimiento es decir esta persona no quiere algo pasajero contigo el rey de copas es alguien que viene a entregar que le gustaría tener una relación contigo otra cosa es como se muestre hacia ti porque se puede haber mostrado de una forma bueno pues un tanto conquistador a veces y sin definir sin definir nada y esto puede crear mucha confusión pero realmente en su corazón en su alma lo que siente es que le gustaría tener una relación contigo pero muy probablemente sea una persona que también le cuesta confiar un poco y tú eres un signo de tierra que por lo general tendrá mucho que ver tu carta astral pero también es una persona dada a resguardar tu energía no eres una persona que necesitas tu tiempo para poder abrir tu corazón pero es que aquí esto va a crecer vale ha estado creciendo de una manera lenta pero es que va a seguir creciendo porque siento que hay sentimiento aquí por parte de los dos mira el siete de copas nos habla de ilusión vale aquí los dos tenéis muchas ganas tenéis ilusión el siete de copas trae una transformación es decir algo que que cambia algo que se renueva y esa ilusión sigue viva sigue viva esa ilusión y por más que haya habido distanciamientos la ilusión y la esperanza siempre ha estado ahí tú para esta persona eres como como un deseo le encantas y además tiene mucha pasión contigo muchísima porque fíjate caballero de bastos caballero de bastos nos habla de un movimiento no por supuesto que aquí va a ser tu tu rey de copas pero la energía de bastos es una energía muy fogosa al entonces yo siento una persona además el caballero de bastos está mirando el siete de copas que además es una carta que nos habla de del deseo también no entonces definitivamente es una persona que que te desea muchísimo que no ha perdido no ha perdido las las ganas ni la ilusión de mirar a ese nuevo horizonte contigo pero también no sé si has estado lidiando con una persona que tiene como varias opciones románticas pues una persona un poquito conquistadora es como que parece que le gusta mucho coquetear pero que no pero que no acaba de dar pasos con nadie vale pero es que contigo ha sido diferente contigo ha sido diferente eres la persona a la que ofrecería el amor pero necesita necesita también algo de tiempo ahora te esperan sorpresas próximamente si te esperan sorpresas porque el caballo de bastos está anunciando sorpresas es decir alguien que llega de una manera sorpresiva puede llegarte una noticia puede llegar tu mensaje de esta persona además claramente yo siento que va a ser una comunicación porque este caballero de bastos está tocando la carta del sol el sol nos habla mucho de comunicación por tanto siento alguien que va a aparecer te va a decir algo que te va a sorprender te va a decir algo que te va a sorprender y llega completamente apasionado es como si esta persona se hubiese estado pensando mucho en este movimiento que va a hacer de hecho en las de bastos está anunciando primero una conversación pero también un nuevo inicio es decir aquí se inicia algo a partir de esta conversación que te va a traer esta persona se inicia algo es como una nueva etapa vale para mí las de bastos es maravilloso porque es como una etapa súper positiva con esta persona incluso en las de bastos muchas veces me habla de alguien que te ama en secreto es decir alguien que no te ha confesado del todo lo que siente y que quién sabe aquí puede haber una confesión o algo que te sorprenda no puede ser que este caballero de bastos bueno pues decida sorprenderte de alguna forma no lo sé vale pero puede ser que te quiera no sé que quiera un encuentro contigo o que te diga algo romántico o que quiera no sé llevarte a algún sitio déjate sorprender te diría yo déjate sorprender pero ya te digo que viene con mucha pasión de hecho el haz de bastos también es una energía tremendamente pasional es puro fuego los bastos son energías de puro fuego de pura sexualidad de muchísima pasión y fíjate que tienes dos en tu lectura por tanto esta persona va a querer comunicarse contigo pero sobre todo también ir un poquito más allá de decir va a querer decirte algo más porque necesita acercarse a ti necesita acercarse de esta persona incluso siento que te va a querer ver bueno qué maravilla no te pierdas al final del vídeo el mensaje para ti en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando puede ser que estés lidiando con signos de agua muy fuerte cáncer escorpio pistis también signos de fuego leo aries sagitario especialmente el signo de leo con la carta del sol vale pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los los que aparecen aquí más fuertes en la lectura incluso puede ser que aquí fíjate que el caballero de bastos estas sorpresas que llegan está justo en el centro de la lectura no tocando esta carta del regalo que llega a ti entonces en algunos casos puede ser que sea como una especie de regalo que viene del cielo y algo que habías deseado en el amor puede ser no en algunos casos bueno vamos allá con los que estáis completamente solteros el hecho de que me aparezca un rey de copas aquí puede ser alguien que ya tiene algo de sentimientos por ti o sea o alguien que te conoce ya y en algunos casos puede ser quiero que atrapes este mensaje solo si resuena con tu situación porque pudiera ser algún jefe o jefa tuyo algún algún superior en el entorno laboral y esa persona le gustas le fascinas le encantas vale pero eso es un mensaje muy puntual porque obviamente no va a ser para todos vale pero en algunos casos este rey de copas podría marcarme la energía de alguien a quien ya le interesas y que quiera hacer un movimiento absolutamente sorpresivo hacia ti es decir ir hacia tu conquista porque aquí lo que veo es alguien que viene a conquistarte entonces siento que es alguien que ya que digamos ya ya te tiene como en el punto de mirar a alguien a quien ya le gustas no va a ser para todos para algunos puede presentarse como una persona nueva pero desde luego aquí tanto en el caballero de bastos como ese hace bastos como esa carta del sol me están indicando que aquí alguien que aparece absolutamente por sorpresa y que a ti te va a gustar porque te va a traer ilusión tanto en las de bastos como el sol son cartas ilusionantes es decir a ti te va a gustar que esta persona venga a tu conquista bueno vamos allá con con trabajo y finanzas bueno carta del carro tenemos la justicia interesante y fíjate capricornio fíjate la carta del sol de nuevo esto no es casualidad esto esto es maravilloso porque sí que te digo que aquí el éxito en lo laboral rotundo viene para ti éxito rotundo muchos de vosotros puede que ahora mismo estéis como como es decir como si hubiese hecho un cambio hace como unos meses y donde ves que ahora las cosas ya comienzan a prosperar todo es como que se se coloca en su lugar y fíjate es que tienes la justicia aquí la justicia divina es decir es como si se hubiese hecho justicia en una situación para ti y que ahora te va a traer muchísimos éxitos esto para algunos de vosotros para otros si tú has ven vienes de haber pasado una fase de estancamiento pues que sepas que se va a hacer justicia se hace justicia porque ha habido situaciones injustas para ti en el terreno laboral vale incluso también en tu mismo centro laboral puedes haber despertado competencias celos envidias y esto te ha podido penalizar pero no te preocupes porque aquí está la justicia divina que viene a aplacarlo todo y nadie va a poder frenar tu éxito fíjate que la justicia está rodeada por el carro y el sol dos cartas de absoluto y rotundo éxito vale la carta del carro es maravillosa vale aparte de hablarnos de seguridad y de estabilidad nos anuncia éxitos total vale una entrada de dinero puede estar llegando muy fuerte a tu vida tanto el carro como la justicia así lo anuncian es decir recibir algún tipo de dinero y puedes tener también algún golpe de suerte y como te digo noticias noticias estimulantes noticias súper agradables el hecho de tener el sol ya en tu energía principal y que se repita aquí en la lectura bueno vamos allá con esos mensajes en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno la carta del valor mira esta es una carta que nos dice que que tú te has tenido que dar tu sitio tu lugar vale porque aquí ha habido situaciones fíjate que esa flor nace de entre las rocas suerdas del asfalto es como haber pasado situaciones muy duras en el amor pero que te han hecho fortalecer te puede ser que incluso algunos de vosotros vengáis de vivir un karma en el amor una persona que llegó a vuestra vida y que desde luego se ha hecho trabajar muchísimo el amor propio la autoestima el autoestima y saber ponerle límites vale pero si tú estás conectando con alguien esta carta nos dice que en algo va a florecer aquí es decir esto va a ir hacia adelante pero de otra manera muy distinta porque tú has cambiado tú has cambiado entonces la conexión va a ir hacia adelante va a ir hacia adelante pero ahora también siento que es un momento en el que tú te tienes que dar tu lugar tu sitio y marcar muy bien tus líneas rojas si tú estás soltero soltera puede que se demore un poquito más si tú has elegido esta carta y la entrada de este amor porque porque necesitas encontrar ese amor en ti vale una vez lo encuentres este amor aparecerá en tu vida bueno vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno si tú has elegido la carta número 2 está saliendo de un momento de estancamiento sientes que tu vida ha estado muy estancada en el terreno amoroso vale porque el número 9 nos habla de un estancamiento pero que está estamos cerrando un ciclo estamos cerrando una etapa de hecho tú vas a ver en los próximos días como y todo comienza a despejarse qué quiero decir con esto fíjate como aquí hay como una apertura vale todo esto son como una especie de nubes grises y hay una apertura que nos enseña una bóveda completamente estrellada y despejada así que tranquilo tranquila porque las cosas están girando y están cambiando en positivo para ti así que calma porque fíjate lo que tienes aquí que es maravilloso estamos cerrando ese fin cármico y lo que viene para ti va a dar un giro absolutamente inesperado vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 mira la energía de la intensidad qué maravilla mira si tú has elegido esta carta estás más cerca que nunca de esta lectura vale porque ya has digamos finalizado o te has liberado por completo del karma y esta intensidad que te viene guau va a ser apasionante tanto si estás soltero como si estás en conexión viene mucho fuego viene mucha pasión vienen emociones y momentos muy excitantes entonces si tú estás conectando con alguien aquí puede haber un algo que avance de una manera muy rápida vale de pronto eso que te sorprende que que vuelven esas mariposas en el estómago vuelve muy fuerte la ilusión de pronto comenzamos a hacer planes o incluso a dar pasos adelante es decir esta es una carta una energía de un avance maravilloso si tú estás soltero soltera exactamente lo mismo y aquí puede estar apareciendo esa persona con la que guau esto va a ser como un terremoto no un paroxismo de pasión fíjate las cartas que se presentan aquí es como estamos liberando un karma estamos saliendo de una etapa complicada nos damos nuestro valor nos reforzamos hacemos los cambios que tenemos que hacer y damos paso a que la intensidad no y que todo se mueva rápido en el amor en nuestras vidas así que calma porque toda esa energía está para ti capricornio vamos a finalizar tu lectura con un mensaje de tus guías de tus seres de luz resultado positivo fíjate el sol está atravesando las nubes y pronto verás las cosas bajo una luz diferente algo que parecía totalmente perdido pero a la luz bajo un día prometedor fíjate esta carta está muy en consonancia con la lectura primero porque tienes el sol en tu lectura multiplicado y te está diciendo que el sol está atravesando las nubes y pronto vas a ver como todo comienza a brillar en tu vida y además fíjate que te dice algo que estaba completamente perdido es decir estamos dejando una fase de estancamiento muchos de vosotros incluso si estás conectando con alguien has podido estar muy estancado con algo o incluso en lo laboral también pero ya verás como todo comienza a girar comienza a cambiar para ti capricornio muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida